¡Hugo! Allá viene Después si nos tenemos a Vanessa Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido perdiendo Se lleva por donde quiero Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Después de quererla tanto Y si tú dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejero que el viento Se lleva por donde quiero Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Y es lo que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Y si tú dame consuelo Para secarme de adentro Es lo que me está matando Ay, ay, ay Te quiero